Han nacido unas ganas de enamorarme Han nacido el milagro que un día perdí Un desfile de hormiga bajo mi sangre Y siento puro amor dentro de mí Hoy la vida me ha dicho que nunca es tarde Hoy la tarde al caerme hablo de ti Y me dijo al oído no seas cobarde Que ha llegado la hora de ser feliz Y lo que ahí estornudó mi corazón Y te sentí llegar al ocultarse el sol Y abrí los brazos de polo a polo Y como papelote me dejé llevar Sentí las nubes en mi cara Viajé de madrugada y amanecí en ti Oí la voz de tu mirada Y sin decirte nada Me arrodille ante ti Te invito a caminar el mundo entero Hoy por primera vez Sé lo que quiero Enseñame a vivir Enseñame a vivir Esto no es un discurso ni una estrategia Tú conoces mi alma y mi porvenir Las palabras que digo son bien honestas Tú me las quitaste y sin dudar las escribí Puede que no me crean como llegaste Puede que no me vean cerca de ti Pero si abren mi pecho van a encontrarte Y comprenderán lo que sentí Sentí las nubes en mi cara Viajé de madrugada y amanecí en ti Oí la voz de tu mirada Y sin decirte nada Me arrodille ante ti Te invito a caminar el mundo entero Hoy por primera vez Sé lo que quiero Enseñame a vivir Enseñame a vivir Sentí las nubes en mi cara Viajé de madrugada y amanecí en ti Oí la voz de tu mirada Y sin decirte nada Y sin decirte nada Me arrodille ante ti La vida me ha dado cosas buenas Solo te pido Enseñame a vivir Enseñame a vivir